Fichado a Gullivari, fichado a Halo, fichamos a dos jugadores libres que, hombre, nos va a aportar un extra de calidad a nuestros laterales Bien Supongo que ahora me sobra a Fleming en plantilla No sé si Fleming podrá jugar de central, la altura Un 81, sí, bueno, podría jugar de central Bueno, no lo sé Vale, Gullivari y Halo los vamos a poner de plan de desarrollo Y de momento el tema de salidas tampoco es que me preocupe demasiado Para lo que me van a dar por los jugadores estos, tampoco me voy a preocupar demasiado Porque quiere pagar 100.000, ya lo confío Gullivari le metemos aquí entrenamiento de rendimiento defensivo Y después el lateral derecho Pero ahí a Halo, pues también lo voy a meter el mismo Parece que esos jugadores ya al máximo, porque mira, este jugador tarda 60 semanas en subir Parece que están al máximo Gullivari no lo sé, Gullivari Tarda en subir 14 semanas Este tarda menos, sí parece que tiene un poco más de margen Bueno, pues esto es lo que tenemos Que podemos buscar más Porque es que no sé cómo buscar más jugadores No sé cómo buscar jugadores que nos puedan aportar en este proyecto Tenemos 15, eh, 500.000 Y no sé, me voy a meter aquí en SoFi para mirar No sé, jugadores máximo 19 años Potencial mínimo que tenga 81 Y valoración máxima 65 Porque más 65 ya Sería un precio que no puedo pagar Incluso Incluso con 65 no puedo pagarlo Máximo 60 de media A ver si máximo 60 de media encuentro algo 100, 500.000 Y un tal día yo Mira, un central Un central Touré Fue el El de Abre El de Abre No sé cómo se pronuncia Equipo francés Eh, exact Touré Será esto Sí Es este jugador Tarda 12 días en ojearlo Voy a ojearlo No sé si Tendré alguna oportunidad de traerlo o no Está Nico Serrano en el Athletic Club Nico Serrano del Athletic Club no va a venir No va a venir porque el Athletic Club está en una división más alta que la No encuentro No, es que no hay más opciones ya Es que no hay más opciones Tiene que bajar el potencial mínimo Voy a poner potencial mínimo 76 A ver si encuentro Supongo que aquí encontraría más opciones Supongo que aquí encontraría más opciones Supongo Por aquí aparecen algunos jugadores que sí que podrían servir Pero es un mercado muy complicado este De hecho, he ojeado a este jugador Voy a ojear a algún otro jugador más Y no sé si realmente tienen interés en venir Si voy a tener posibilidades de De ficharlo Pero por aquí un central No, no tiene foto No quiero jugadores sin foto Y si quiero un central, por ejemplo Adyari Que está jugando en el Basilea Uf, pues el Basilea A lo mismo no sabría decir si está en la liga o no No te quedes al revés Ajdari Albián Azhari Central Suizo de Basilea No sé si el Basilea está en la liga Si está en la liga No creo que este jugador quiera venir Mira, paso a buscarlo Paso He mirado, Sofifo Ninguno tiene potencial para llegar a 70 de Cork City No, ninguno Ricky J Jones Voy a buscar a ese jugador Pero tiene pinta de que para esta primera temporada al menos Vamos a tener que tirar mucho de cantera Tirar mucho de cantera para reforzar al equipo Porque no hay otra opción No quiere venir nadie No quiere venir nadie De los cedidos que había buenas opciones Libres he conseguido encontrar un par de ellos Pero es que tampoco hay más jugadores interesantes libres Y ahora me he puesto a buscar algún que otro joven Pero no sé si Tendremos opciones de hacer algo Aubrié with Mars 155 Voy a negociar a ver si le saco 160 5000 euros más Por este jugador que En principio Pues no tiene mucho juego Tengo que mirar también el tema copas Porque antes cuando Me he metido a mirar las competiciones He visto yo hay varias copas Y no me suena A ver Voy a echar unos a las copas Porque no sé que copas tenemos A ver Enseñame Muestra Está la FA Cup La Carabao Cup Los playoffs de League 2 Y el trofeo Y el trofeo papayón ¿Qué? ¿Por qué suena el micro? ¿Por qué suena el micro? ¿Qué pasa el micro, tío? ¿Estoy escuchando ruidos en el micro o algo? Sí No sé No sé qué competición es esta Quizás sea el trofeo Leasing.com Con otro formato de competición Sí, eso parece No sé qué competición es esta La verdad A ver Voy a informarme de este trofeo Voy a informarme de este trofeo Es el English First League Trophy Efectivamente Papa Jones es Una cadena de comida rápida Vale Es el English First League Trophy Vale Pues es lo que Conocíamos como el Leasing.com Eso ha tenido mil nombres Mil patrocinadores Ahora el patrocinador es Papayón Vale Pero esto lo han dividido por Grupos ¿Cuántos grupos hay aquí? Vale Hay ocho grupos de la sección norte Y ocho grupos de la sección sur Dieciséis grupos A tres equipos Por grupo Lo que son Al de Cuarenta y ocho Somos cuarenta y ocho clubes Que somos Los veinticuatro de tercera Y los veinticuatro de cuarta Trías Vale Y a mí en el grupo Que me ha tocado El Niza y el Fe ya no Creo que había equipos peores Creo que había equipos peores Vale Pues entiendo que de aquí Pasarán Primero de grupo Primero de grupo Ocho de un lado Ocho de otro La verdad que Me mola Me mola mucho esta competición Para competir Cuando Cuando estemos ahí en tercera Ya buscando un ascenso a segunda Ya tenemos Que tengamos un equipo Más competitivo Me molaría bastante Ganar esa Esa competición Ahora mismo no Ahora mismo estamos Descantados Pero en un futuro Oye puede ser una buena competición Tenemos el último partido Del torneo de pretemporada No sé que opciones Tengo de clasificación Lo que sé Tengo pocas opciones De ganar este partido Eso es una realidad Y somos realistas Pocas opciones Pocas opciones De ganar ahora Al Pink Arps De no ganar este partido Evidentemente Quedaríamos fuera Y de ganar Pues no sé si me clasificaría Porque no he mirado Pero no creo que haya Muchas posibilidades De ganar ¿Tienes un central De 49 de media? Sí Tengo un central De 49 de media Efectivamente Y tengo dos centrales En plantilla Es otro dato Que te puedo dar Un central De 49 de media Y de 20 y pico jugadores En plantilla Solo dos centrales Estaría bien Encontrar un central Por eso Me he puesto a buscar Centrales jóvenes Si no hay centrales jóvenes Pues habrá que buscar Centrales A jóvenes Porque va otra Voy a poner Voy a buscar jugadores libres De mínimo 29 años Voy a echar un ojo A ver que encuentro Y mientras Yo he hecho un ojo Marca Y G E O Hombre un poco ahí De Digimon Y G E O Y G E O Por aquí hay jugadores Libres Mayores de 29 años Bueno Ahora echamos un ojo Ahora echamos un ojo Porque claro Yo puedo mirar aquí A esos FIFA jugadores Que están libres Y después A esos jugadores Al entrar Dentro de la partida Ya no están libres Me lo había hecho bien Wawangituka Que se quedaba solo Pero estaban para el juego Wawangituka de momento Muy solo Muy solo Vaya pasecito Hijo Vaya pasecito Morrissey 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 A ver Guillermo Centuriano Es un portero No sé si está en el juego Tiene 73 de potencial Guillermo Centuriano Lo voy a buscar primero Aquí en su FIFA Ya lo tengo abierto Centuriano Jugador de Nacional De Montevideo Acaba contrato En 2021 Es decir Esta temporada Tiene 72 En potencial Y si el jugador Tiene interés Pues igual Voy a por él Igual voy a por él Se me ha liado aquí en la silla Creo que no podéis verlo Me ha soltado esto Me ha soltado el El reposabrazos La silla Está ya la silla Bastante cascada Había marcado McLei Por cierto Estamos empatando a uno De momento Contra el Finn Arabs Igual es momento De hacer cambios O sea que no ha hecho cambios En ningún partido Igual algún cambio Podemos hacer Igual hay algún jugador Suplente que sea mejor Que los titulares No lo sé O bien Joder Tendrá 49 de media Pero que resistencia Tiene 61 Tampoco hay tanto Diferencia de resistencia Como para que este jugador Tenga 82 de forma 68 Voy a sacar a Honohan De central A Waman y Tuca No lo voy a quitar Evidentemente No lo voy a quitar Poliman en el medio Retrasar uno de los extremos Para poner al centrocampista No parece la mejor opción Es un desastre Si es que esto es un desastre Voy a mandar esto Harrison Clark Pero voy a ir apuntándome Al algún que otro nombre Harrison Clark Harrison Clark Harrison Clark Será este de aquí Harry Como he dicho Harrison 59 de media No hay ningún Harrison Clark De 59 de media Será Harry 57 Por cierto Ha marcado el Pink Arps Ha marcado Folly Perdemos uno o dos Ah vale Que aparece Ah Si, si, si Si es Harrison Joder Pero es que pone aquí Harry Paso el ratón por encima Me pone Harry Pero te pones a la página Me parece el nombre Harrison Pues vale Aquí Harrison Claro Ahora echaremos un ojo A ver Ramiro Vaca Los bolivianos Los bolivianos Hay varios Vaca En la selección de Bolivia Cuando digo varios Digo 1, 2, 3, 4, 5 No se si tendrán parentesco Entre ellos Hay 5 bolivianos De apellido Vaca Ojo Hay Waman Kituka Para Birne Fire Como se pronuncie Que marca all Vaca Estoy viendo aquí uno De 37 años Evidentemente ese No me va a interesar demasiado Por lo que sea Por lo que sea Pero no No me interesa demasiado Hay un Leonardo Vaca Extremo derecho Dime que es zurdo No, no es zurdo No es zurdo Pero quizás es interesante Grande desarrollo de Kulibaly A defensa central Podemos mirarlo Pero Nos hace tanta falta Un central Como un lateral Venga lo miro ahora Si queréis Ojo 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 Porque estamos A punto De conseguir Otro segundo empate Que pronto he hablado Tío He tirado al palo Madre mía Que pronto he hablado Ramiro Vaca Potencial 80 No hay ningún Ramiro Vaca No hay ningún Ramiro Vaca Potencial 80 Ramiro No hay ningún Ramiro Vaca De potencial 80 Al menos en la base de datos Que estoy jugando Base de datos Del 19 de enero Estoy jugando Hay gafes Un poco gafes Un poco sí Premio del torneo A ver ¿Qué pasa? Me das 230.000 Una lástima que no pasara Bueno Con el equipo que tenemos Creo que no daba Para mucho más Vamos a ver el tema Culivali central Que no sé qué tipo de jugador Es Culivali La verdad 1.79 No sé De abajo Para ser central Me he dicho Buffon Que cuesta Un euro 35 semanas No, pero además No es No tiene altura Para ser central Tema de Buffon El problema es que Buffon No va a querer venir Con la Juve No creo que haya problemas En la negociación Pero con Buffon sí A ver Entra desde aquí directamente Voy a negociar la compra Con la Juve Pero creo que no Media 67 Y potencial 80 Pero es que un euro Es una oferta justa Vale Va a haber un problema Que no lo voy a poder pagar Eso pues Porque ha aceptado De negociar Que claro Qué miedo Como tiene 0 de valor Vale Aquí viene el problema ¿Cuánto le puedo pagar? Buffon se va a pensar Que me está riendo Su cara Todo mi sueldo Para John Lujo y Buffon He intentado He intentado No 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 Vale Me habíais dicho algo más Algún jugador más Bueno El tema de Ramiro Vaca Que no sabemos nada de él Y estamos a la espera De ver esos informes De los jugadores Que Que tenemos ahí Lista Un poco más Un poco más Un poco más Que ir avanzando Ir Ir No sé Porque es que No sé No sé Qué vamos a ir haciendo La verdad Vender No creo que vayamos A vender mucho Pero como vas a venir Ahora a pagarme Una cláusula Tío Bueno Bueno Espérate Porque me quieren pagar La cláusula De Morrissey Que es uno De los mejores jugadores Que tenemos en plantilla Esto puede ser Una De back Un desastre Absoluto No Y encima Mensajito de Morrissey ¿Qué pasa? Que te quieres ir ¿No? Mira No le voy a contestar Voy a renovarlo Va a cobrar más Supongo Y ya está Morrissey Creo que era No sé si era el capitán No sé si era el capitán Morrissey ¿Cuánto cobras? Cobra 2.600 No tiene la más Mínima Intención De renovar A ver Le he dicho Tómate un tiempo Para pensártelo bien ¿Te dejas ahora? ¿Te dejas ahora? Sigue sin dejarme Pierdo al jugador Sin opción De hacer nada Pues pierdo al jugador Sin poder hacer nada Y encima Se lo lleva el salfo Encima se lo lleva el salfo Tío Encima se lo lleva el salfo Parece que me están vacilando Parece de verdad Que me están vacilando Pues nada Pues vamos a perder A Morrissey Uno de los mejores jugadores De la plantilla Y no sé si puedo sustituirlo Porque dinero me da Vale Vale Me da dinero Pero ¿Y qué hago yo con ese dinero? ¿A quién ficho? Si es que no hay jugadores Guillermo Centurión Jugando en Nacional de Montevideo 12 días de ojeo Vamos a ver Esos 12 días de ojeo ¿Qué más? Tenía yo por aquí Harrison Clark Sí, lo tenía buscado en South FIFA Pero no aquí en el juego Harrison Clark Eh, Harry Clark En el Oldham Athletic Y tenemos No tenemos a nadie más Pues mira El Oldham Athletic Está jugando en México Y eso porque Claro, los equipos ingleses Que yo he sacado De las divisiones inglesas Están repartidos por el mundo Vale No sé si intentar Fichar a estos jugadores Podría Podría intentarlo Necesitamos un central Mira Isaac Ture Dice que no Porque Porque no Pero a Dari O Harrison Clark Sí estarían dispuestos A venderlo He guardado la partida Creo que sí Sí, he guardado la partida Vale Voy a negociar por Clark Y a ver si Al menos podemos Traer un central Claro Ahora con la salida De Morrison Pues vendría bien Traer otro centrocampista Suerte Pues gracias Jiménez Gracias Harrison Clark Eh A ver Un momento Valor No, valor 400.000 Baja, baja Valor 400.000 Y acaba Con trato Y te ofrezco 200 Venga Venga ya Tío Venga ya No te pongas Ahora tampoco aquí Hemos visto Que los 200 Anda Pero acaba con trato Y tiene 400.000 De valor Igual por 300 Acepta negociar Hemos aquí Tío Es que te dicen Que no a la mínima Joder Negocia un poco Yo te ofrezco 200 Te parece poco Vale pues Dime cuanto quieres Y negociamos No, rechaces así De primeras Diciendo que es insultante Que no se que No tío Pues no tío Las personas no son así Las personas no son así Yo no me creo Que las negociaciones Sean así tío Yo no me creo Que la gente Reaccione así Cuando esté negociando Un traspaso Yo no me lo creo No me lo creo Espera Oye Te parece poco Vale pues Te lo dices al otro Oye Me parece poco Subes O me voy Pero no Oye Me parece insultante Me has hecho perder el tiempo Me voy Yo no tío Las cosas Que así 300.000 Por Harrison Clark 76 de potencial Defensa central 57 de media Vendría A ser Duda En este equipo Ahora si Me han aceptado La negociación Y ahora si Vamos a ver Si puedo traerme A este jugador Al equipo O no Espero que si Espero que si Tiene buena pinta Porque de salario No cobra mucho Y si Si me deja negociar El contrato Es que voy a poder Pinchar al jugador Harrison Clark Rol importante Vale El rol El rol no La duración 5 años Aparece rapado Pero en la foto No aparece rapado No sé No sé cuál será Su apariencia Actual Pero sé que Harry Clark Es El primer Fichaje Porque los otros Han sido libres De esta superliga Espectral Tenemos central Y tenemos aquí A este chaval Que ha subido 25.000 Su valor Que Tiene potencial 76 Que no es nada Del otro mundo Dentro de este equipo Y bueno Es que dentro Del mercado Que tenemos Es mejor Que mis centrales Actuales Ya es que Con eso No hace falta Mucho más Es mejor Que mis centrales Actuales Con eso Ya va Más que De sobra Vale Harry Clark Que Fichaje De un jugador Joven Decíamos 19 años Potencial 76 Que es El mejor Potencial Solo por detrás De Wabank y Tuca Así que Perfecto Perfecto Tío Perfecto Vale Pues central Que llega Y centrocampista Que tiene que llegar Ahora Vale Centrocampista Que tiene que llegar Ahora Te ayudo con los fichajes Sería La hostia Es la hostia Antov Estado Zaffer No sé No sé ¿Quiénes son esos? Zaffer 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 Valentín Zaffer Juegos de Copenhague Búlgaro Es que no me gustan Los jugadores sin foto Dígan Zaffer 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 Me había parecido Verlo antes Zaffer Zaffer Ah sí, sí Mirá Estamos ofreando Tiene el gran par de días Par de días Es media punta Vamos a esperar un poco Zaffer 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 Supongo que este Que tiene 21 años Andran Zaffer Búlgaro Jugando en Basilea András András Zaffer Lo apunto por ahí Lo apunto por ahí Vamos a esperar Porque si Nedelef Puede venir libre Y es buen jugador Y tal Pues Uniríamos más o menos A ese puesto de centro del campo Así que vamos a esperar un poco Pasamos un par de días Y vamos viendo que pasa Vamos viendo que pasa Primero con Morrissey Que no sé si se va a ir Si se va a quedar Vale Informe finales aquí De un montón de jugadores Que lo vamos a ver ahora Vendido Obrí en Withmars Cory Galvin Que tiene cambio de posición A extremo Cambio de posición A extremo No sube de media No sube nada Pero tan solo Le queda una semana Para subir a 58 Vale No sé si está Cory Galvin Guaman y tu ¿Cómo llevas tú el cambio? Porque era 4 semanas solo Una le queda Vale Guaman y tu Que va a cambiar Adelante de los centros Y ahora tenemos Estos informes Que nos van a traer Mejores jugadores Tercief No sé si ha fichado Por el paso de Ferreira Supongo que sí Vale Y aquí hay ya Jugadores diferentes Mira Christopher González De Perú ¿No? De Perú diría que es 69 de media Piri Soiri Finlandés Luis del Pinomago Venezolano También libre Nedelef Búlgaro Para centro de campo Está firmado James Njego Vale Pues ya está en lista Voy a incluir a este en lista Pirine Bueno Lateral izquierdo Ya ha fichado Lateral izquierdo Pero Es mejor cambio Lateral izquierdo Suplente Igual renta Y Pirine Soiri Son todos los de aquí Creo que sí ¿No? Sí Diría que sí Son todos estos Vale Pues mira Ya tenemos ahí Un central Tenemos un Central Lateral Un extremo No sé qué No sé cuánto Vamos a ir Fichando jugadores De esos libres Vamos a ir fichando jugadores De esos libres Y con eso En el momento Nos tenemos que ir apañando Es que no tenemos Nada mejor que Buscar No puedo buscar Algún joven Como el caso de Clark Pero Estos jugadores Ya están más hechos Tienen más Más preparados Bastante más preparados Por partes Central Necesito Un central Legalidad Y del pino Vigo Del pino mago Ahora mismo En mi plantilla Sería Sería Durante ¿Qué más importante Que eso? Col clave Firmamos ¿Vas a subir cantera? Sí Subiremos alguno De la cantera Claro Alguno habrá que ir subiendo De momento Vamos a hacer gasto En jugadores libres Porque No tengo que parar El paso Una vez terminemos De fichar agentes libres Si queda presupuesto Ya iremos viendo Qué podemos traer Del pino mago Vale Fichamos un defensa central Otro más Guardamos la partida Y vamos a por el siguiente Pinchaje Que creo que va a ser Centrocampista Porque Morrissey Está a punto de salir Y aunque no se haga Morrissey Es que este jugador Christopher González Sería el mejor de la plantilla Tiene millón y medio de valor Millón y medio de valor Este jugador Así que Contratamos Para fichar Y este peruano Que en este momento Está libre Va a llegar al equipo Ya nos iremos Preocupando De fichar jugadores Con potencial Ahora mismo Necesitamos Jugadores que nos permitan Competir Y que nos permitan No hacer Demasiado el ridículo Necesitamos Rodear a Waman Y Tuka De jugadores de calidad Y No es que estos jugadores Que están fichando Sean de calidad Pero algo más Algo más De hecho Con este fichaje Me quedo Sin presupuesto De hecho Con este fichaje Me quedo Sin presupuesto De 1800 Pues hay que bajarlo Un poco Hay que bajarlo Un poco Hay que bajarlo Un poco Porque no me llega No me llega Tío no me llega 6500 Acéptame esto Por favor Acéptame esto Y aquí se acaba Que no tengo Hijo Que no tengo Que no tengo 200 Que no tengo 6800 500 500 Tío me faltan 83 euros De verdad Me faltan 83 euros Por favor No le puedo pagar más No tengo más Aceptó Aceptó Christopher González Gracias por las recomendaciones En el chat Saiki Gracias a Franco Manoli Por las recomendaciones En el chat Pero Presupuesto Adiós